El buscador es esta gran plataforma nacional de transparencia que es un ejercicio inédito a nivel global, incluso en democracias más consolidadas como Europa del Este o Costa de Norteamérica, no dan crédito a cómo es posible que aquí en México juntemos con esta herramienta informática que agrupa a más de 8 mil sujetos obligados y que con un solo usuario de una sola contraseña puedas hacer solicitudes a distintos sujetos obligados 30 ocasiones de misma solicitud.